Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube. Yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo activar el sonido y la vibración del teclado de tu celular Xiaomi Redmi Note 10, ¿ok? Dicho esto, chavales, empecemos. Lo primero que vamos a hacer será entrar en ajustes o configuración de tu celular y os enseñaré una opción más rápida de ingresar a donde tenemos que ir, ¿vale? Sería viniendo a este buscador de aquí. Os digo esto porque con los años el celular Samsung va actualizándose y las opciones puede que se cambie de sitio. Entonces, a través de este buscador podrás encontrar la opción que tenemos que ir, que sería administrar teclados, ¿ok? Aquí la tenemos. Le damos un clic y nos trae directamente aquí a esta opción. Recordando que mi celular está en español de España, si el tuyo está en español de otro país, esta opción de administrar teclados puede que os salga escrita de una manera diferente, ¿vale? Pues nada, aparte de entrar desde aquí, podremos entrar en ajustes o configuración, ir hacia abajo hasta ajustes adicionales, idiomas e introducción de texto. Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos, administrar teclados. Si la opción de Gboard lo tenemos desactivado, lo vamos a activar. Entraremos en Gboard, entraremos ahora en preferencias, iremos hacia abajo y en sonido al pulsar teclas lo vamos a activar. Volumen al pulsar teclas, le damos un clic. Si lo tenemos al mínimo, que a veces pasa que lo tenemos al mínimo, subiremos este volumen al máximo o hasta la mitad para que escuchéis los clics cuando vais a escribir, ¿vale? Entonces subimos el volumen, yo voy a dejarlo al máximo, le damos a aceptar, vibración al pulsar teclas. Lo activamos también, la vibración del teclado. Venimos aquí en intensidad de la vibración, pulsar teclas, le damos un clic. Lo vais a tener aquí abajo, lo vais a subir hasta la mitad o al máximo, como queréis. Le damos a aceptar y listo chicos, este fue el tutorial de hoy. Si te ayudé, por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al video. Si es posible, suscríbete al canal. Un saludo a todos, chao chao y nos vemos en el próximo video tutorial.